Yeah, 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 yeah El pepito, este cabrón estan aquí y van a chuparme el pifo, ¿ve le corras? ¿Quieres que todavía habéis pensado? Que soy el puño de la morir dos dejo os censusiau Que commanda a la derecha, mi mierda está bienO Si la puta flecha lleva tu cara tío Estirar la rampara si la ley tampoco es clara No querré la feca estas detentas detrésticas y estos despl October Ya en la mierda así con un gas No tienes gente que ganarte compadre Con esta mierda advió Cuando la alcalPSO se se hace másrophy Miren, ¿qué es lo que pasa? El puto sigo ahora, te ha mandado pa' tu casa. Bueno, bueno, vamos, vamos. Vamos, vamos. Ya me descanse yo todos los días, me mandaste pa' mi casa que no oscila usted te guía. Por eso te lo dije desde el corazón, tú quedaste por debajo, igual que ese cartón. No sé por qué yo en sí que me subestima, por favor, seguridad, bajarlo de la tarima. Lo que tú me dices pa' mi no cuentas. Eres la mierda que solo lo aparenta como un cantante. Suerte, pero no pensé delante, muerte. Así que venga otro, que despense. Me cuantito pa' hacer pa' este engaño. Tú eres una mierda de la que sueltas en el baño. Por eso yo no me voy a caer en ponte. No me pongas esta cara ni se asuste. Que yo subo en el luce con el micrófono. Por eso uso si no, mi voy a antónimo. Deja que mi la te agarre y te estruja. Sobre ese luna tú pareces que es una bruja. Y tú no te harías comprar tu bim-bim. Estamos en Navidad, bruja no en Halloween. Así que estamos con la fecha. Yo vengo con la misma que siempre está derecha. Como eres el cazador que viene y me acecha. Eres una vela yo te apago la mecha. ¡Vamos pa' abajo! ¡Ah! Yo, 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 yo. Menos flow más rápido y así yo acabo. ¿Cómo tú pretendes llevarte los 500 pavos? Por eso te voy a amargar como la hiel. No tengo que tirarte tu ventaja a mi nivel. Mientras que yo le canso despojo. Él tiene la sangre en las mangas que son de rojo. Mientras que yo le canso despojo, de cantante no. Dígate las mangas y ti, ¿cómo no? Por eso te digo con la calidad. Ese niño te lo regaló tu mami en la Navidad. Mientras tanto, ponte tú, ponte tu actitud. Sigue pidiendo regalo al niño Jesús o a San Nicolás. Otro más que se va. Otro cantante que se va. Otro más. El que se le pido un mundo tan relajado. Por ver estúpidos que siempre están errados. Por eso ellos no para mí serán artistas. Cantantes perfectos que son egocentristas. Cantantes perdedores no excuses. Mejor dicho, directo, mirar las luces. Las luces de los focos para que te alumbre. Agarra mis zapatos, sácale la lumbre con la lengua. Espero que tú entiendas, comprendas. Es mejor dicho que tú aprendas. Voy a dejarlo como el resto. Tú serás mi alumno y yo seré tu maestro. Primero, me sale desde lo interno. Voy a empezar primera clase, coge lápiz y cuaderno. Si esto es nuevo para mí, no me apoya, tío, yo me apoya en sis. Lo hago como sea, a mi manera, esta es mi diarrea. Mi mal, chaval, lo siento, te voy a empezar. Ya con esta mierda lo llevas muy claro. Para mí son los 500 pavos. Lo siento, hermano, te voy a follar. Y es que todos ya lo saben, en la chida, te cae y bar, yeah. ¿Qué pasa, güey? Esto es mi rollo. Lo siento, hermano, te mando paja mal. Ya jugado al pobro, sí, estás quedado. Me siento, hermano, tío, sabéis que me has colocado. Sí, mis hermanos, me invitan a mi mierda. Está en mi gente, a ver si se cercan. Es puta voz, tío, la puta voz. Acerca, tío, al altavoz. ¿Esto te suena, tío? Es con venena. Sí, no me voy a meter contigo, no merece la pena. Yeah, sí, es que la chila o paz. Esto es mi rollo, chaval, esto es mi rollo. Sí, sí, porque en la tele me parece que aquí la antena no tienen. Yeah, ¿qué pasa, güey? Estás mi mierda, tío, no voy a jugar a la play. ¿Qué pasa, hermano? Esto está guapo, chila o que vería a todos ganos. Esta es la Ecle, con ellas pinchan, están los DJ, con estas pintas. Mira qué pasa, a ver, a pasos, a pasos, a los cubatas. Bueno, bueno.